Música De Valencia Madrid Venimos de Madrid y vamos a Nueva York a liarla, pero parada Vengo de Barcelona De Madrid Hola, venimos de Barcelona Soy francesa De Ibiza Desde hace ya dos meses, ¿no? Hacemos el concurso de Facebook, fuimos de los primeros elegidos Desde antes de Navidad Tres o cuatro, ¿no? Noviembre Cuestión ya de cinco meses, quizá Nueva York, la verdad, que todo, ¿no? Lo mejor, lo mejor posible Nada, pasarlo bien, conocer gentecilla Y explorar un poquito Nueva York y disfrutar Pues con camisar ¿Qué nos esperamos? Esperamos todo Me voy a atrever a descubrir toda la ciudad y toda la fiesta clandestina ¿Qué tal nuestro desayuno en Hard Rock? Bueno, fenomenal Nos han puesto un desayuno muy americano Muy típico y aquí Como podéis ver, no ha sobrado nada Con lo cual, haciendo un poco de cuervo para la fiesta de esta noche Pues por el día vamos a ir a dar una vuelta por el Soho, por Broadway A ver un poco así los sitios así emblemáticos, chulos y tal Y luego yo por la tarde personalmente me voy a echar la siesta para estar bien para por la noche Acabamos de estar desayunando en Hard Rock y con las pilas cargadas para hacer un día de turismo Estamos bastante bien aquí, en un hotel aquí en el centro Y todo gracias a Catichat Yo sí la primera vez que vengo a Nueva York Es la primera vez que vengo a Nueva York Hemos visitado Empire State, Central Park La experiencia con Catichat increíble, espectacular La verdad que una gozada El tour que nos han ofrecido por toda la ciudad de Nueva York Enseñándonos todos esos sitios clandestinos La experiencia muy bien y la verdad que lo que nos han explicado ahora de la ruta clandestina fenomenal Los sitios clandestinos no funcionan más, crean una popularidad Así que ahora el camino está abierto de nuevo O sea que realmente son fake, que no son reales Pero que mantienen ese espíritu y que la gente paga dinero por tomarse un buen cóctel en un supuesto sitios clandestino Pues la ruta por la historia de la iglesia ha sido súper interesante Además nos han dado un montón de información que desconocíamos Y la verdad es que te pone muy en perspectiva sobre cómo empezó todo Pues es curioso, fue una época bastante difícil Y es curioso como la gente buscaba sus maneras de poder consumir alcohol alternativamente Esta noche tenemos una fiestecita bastante chula para dejarse enmontada Así que deseosos, deseosos de ver qué nos espera esta noche Let's rock the party Cutty sharp Hey, you got me? Check your club Hombre, Black Rook es un club yo creo que muy singular, que pega muy bien para catizar Es un bar clandestino dentro de las calles más míticas de Nueva York El back room es una pasada de sitio Y estamos en el back of the back room O sea, no se puede llegar más lejos Algo súper exclusivo, algo que no te vas a... no te imaginas A mí me parece increíble, es un sitio que no te lo esperas desde que entras por la puerta Un sitio que parece que no va a ser lo que es Si entras por un pasillo de ladrillos antiguo Y de repente te encuentras por un local ambientado Con lámparas antiguas, con sofás de cuero Y sobre todo un estilo de gente neoyorquino increíble Yo creo que nos podríamos considerar unos auténticos caticeros Yo nací caticero ¿Ya? Totalmente Te considero una auténtica caticera Por Catizark ¡Salud!